Amigos de noticias de hoy, te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal. Te pedimos que participes en la caja de comentarios. Sin más demoras, comenzamos. Muy buenas noches amigos y amigas de noticias de hoy. En esta ocasión te contamos que Donald Trump había reconocido su derrota electoral ante McCarthy antes del 6 de enero, testificó Hutchison. La ex asistente de la Casa Blanca, convertida en testigo estrella para el panel de selección del Disturbios del Capitolio, también arrojó nueva luz en entrevistas sobre la presión de su ex abogado. El líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, le dijo a la entonces asistente de la Casa Blanca, Casey D. Hutchison, en los días previos al 6 de enero del 2021, que Donald Trump había reconocido en privado haber perdido las elecciones del 2020, según una entrevista reciente revelada por Hutchison que le dio al comité selecto del 6 de enero. En la entrevista del 14 de septiembre, su quinta como testigo para el comité selecto, Hutchison describió las frecuentes llamadas con McCarthy en el periodo previo al ataque al Capitolio y dijo que le dijo que tenía miedo de que el entonces jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, no había preparado adecuadamente a Donald Trump para aceptar la derrota. ¿Qué está pensando Mark? Hutchison recordó que McCarthy le contó sobre Meadows en una conversación que tuvo lugar entre el 2 y el 5 de enero. Le está dando un mal consejo al presidente. Hutchison le dijo que McCarthy le había dicho que Donald Trump reconocía repetidamente su pérdida en privado, pero que luego cambiaría de opinión casi de inmediato y le diría que era posible que permaneciera en el cargo. Solo puede imaginar que eso viene de Mark, dijo McCarthy. Según el testimonio de Hutchison, la publicación por parte del panel selecto de dos transcripciones de entrevistas de Hutchison de mediados de septiembre se produjo mientras se preparara para publicar un informe final completo que se espera para el jueves. Además de la franqueza de McCarthy sobre Trump, quien respaldó al republicano de California en la carrera por el presidente de la Cámara del próximo año, pero no recibió el respaldo igualmente inequívoco de McCarthy en su candidatura presidencial para el 2024. La entrevista de Hutchison también arrojó nueva luz sobre la supuesta presión de su presidente alineado con Trump, también su ex abogado para ocultar evidencia clave de los investigadores del panel del 6 de enero. La mayor parte de la larga entrevista de Hutchison del 14 de septiembre se centró en su tensa búsqueda de un abogado, ya que reconoció que el comité selecto buscaba su testimonio. Ella le dijo al comité que su primer abogado, Stefan Passantino, la presionó repetidamente para que afirmara que no podía recordar cosas, incluso si las recordaba diciéndole que adoptara el enfoque de que usted era una secretaria, con poco conocimiento del interior de la Casa Blanca de Trump o su funcionamiento a pesar de su conocimiento de ella. Passantino dijo, le dijo que proporcionara la menor cantidad de detalles posibles al comité selecto y al mismo tiempo habló con ella sobre las oportunidades laborales, que consideró como esfuerzos velados para comprar su lealtad. En particular, le dijo que no revelara sus recuerdos de una conversación con el entonces subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Tony Ornato, sobre un incidente entre Trump y sus servicios secretos del 6 de enero. Antes de decidir cooperar con la investigación del panel selecto, Hutchison cambió de abogado. Ahora está representada por obono por la expuncionaria del Departamento de Justicia, Judy Hunt. Los honorarios legales de Passantino habían sido pagados por un grupo alineado de Trump, reveló el comité. Cuando Passantino llamó por primera vez a Hutchinson sobre su representación legal, se negó a decirle quién estaba financiando sus servicios, dijo Hutchinson a los investigadores. El relato de Hutchinson sobre la influencia de Passantino ofrece un vistazo tras bambalinas de su decisión de convertirse en un testigo destacado para el comité selecto. Salió la luz pública en abril, cuando los archivos judiciales del comité selecto incluyeron transcripciones parciales de sus entrevistas de febrero y marzo con el panel, y ambas ofrecieron amplios detalles sobre reuniones cruciales entre miembros republicanos del Congreso y figuras de la Casa Blanca de Trump, que elaboraron estrategias para anular la decisión y resultados de las elecciones. En su entrevista del 14 de septiembre, Hutchinson dijo que había estado hablando con McCarthy antes del 6 de enero sobre un posible plan para que Donald Trump viajara al Capitolio, ese día en un intento de alentar a los legisladores republicanos a anular su derrota en las elecciones de 2020. Aunque McCarthy trató de disuadir la visita de Trump al Capitolio y culpó a Meadows por tratar de persuadir al entonces presidente de que aún podría ganar las elecciones, el californiano finalmente votó para impugnar la certificación de la victoria de Joe Biden. En otros momentos de su entrevista, Hutchinson indicó que también sintió presión por parte de otras personas cercanas a Meadows. Él indicó a Ben Williamson, un asistente de Meadows de quien dijo que había sido un amigo durante su servicio en la administración de Trump y el año siguiente, después del 6 de enero, como una de esas personas. En la entrevista, Hutchinson indicó que, Williamson como la fuente de un mensaje que recibió la víspera de su segunda entrevista con el comité selecto, asegurando que Meadows la consideraba leal y parte del equipo. Él sabe que harás lo correcto mañana y que lo protegerás a él y al jefe, recordó que dijo Williamson. También le dijo a los investigadores que creían que Meadows usó a Williamson como un conducto para aprender sobre la profundidad del conocimiento del panel selecto. Siempre entendí que Mark estaba usando a Ben como un conducto para obtener información de mí, así que él no estaba en la oscuridad sobre cualquier cosa. Político informó de una audiencia que un intermediario de Meadows se había puesto en contacto con Hutchinson antes de su testimonio y Williamson comentó en nombre de Meadows que nadie del campamento de Meadows, él mismo o no, ha intentado intimidar o molestar a la señora el testimonio de Hutchinson ante el comité. Williamson y un portavoz de McCarthy respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios y un abogado de Meadows se negó a comentar. Pasantino respondió a una declaración similar a la proporcionada a los medios de comunicación a principios de esta semana en respuesta a los informes de que él le dijo que no recordara ciertos detalles. Dijo que representó a Hutchinson de manera honorable y ética y totalmente consistente con sus únicos intereses tal como ella me los comunicó. Creí que la señora Hutchinson estaba siendo sincera y cooperativa con el comité durante las varias sesiones de entrevistas en las que la representé. No es raro que los clientes cambien de abogado porque sus intereses o estrategias cambian, agregó. El testimonio recién publicado de Hutchinson también discutió las conversaciones con Ornato, el ex funcionario de Servicio Secreto y de la Casa Blanca de Donald Trump, cuyo testimonio ha sido cuestionado por el comité. Él ya contó que una llamada el 16 de abril de 2021 con Ornato, donde él le hizo una broma oscura sobre cómo el presidente podría haber tratado de estrangularse el 6 de enero. Ella recordó reírse y responder, eso es verdad, al menos no intenté hacer eso. Ella asumió que se refería a un altercado violento de Trump y su equipo de seguridad en la caminata presidencial el 6 de enero. Durante su entrevista Hutchinson también amplió su propio conflicto interno sobre si cooperar más ampliamente con el comité selecto, mientras lidiaba con una presión en competencia. Ella dijo que comenzó a investigar figuras de la era de Walter Gate y finalmente investigó la historia de Alexander Butterfield, de quien notó que ocupaba un puesto comparable en la Casa Blanca de Nixon. Dijo que rápidamente ordenó dos copias de un libro que Butterfield escribió recientemente con Bud Gutberg y leyó tres veces. Había hablado cómo luchó en la lucha moral, donde sintió que aún tenía que ser leal a la Casa Blanca de Nixon, pero habló sobre muchas de las mismas cosas que sentía que estaban experimentando. El énfasis que puso en las preguntas orales que se hacía a sí mismo resonó conmigo. Una segunda entrevista de Hutchinson publicada públicamente el jueves en la fecha del 15 de septiembre se centró en otros cabos sueltos de su testimonio anterior. Eso es todo por ahora, no olvides dejar tu comentario y suscribirte. Hasta el próximo vídeo.